Bueno, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Un sábado más estamos acá. Empezamos un nuevo lema, ¿no? Un nuevo... Sí, un nuevo lema de semana alta, por decir, mensual, que es Dunamis. Pero antes de meternos en el tema, pensaba en la consigna del día de hoy, ¿no? Que decía que si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Yo pensaba... En realidad sería como una mezcla de dos, aunque el segundo no encuentro demasiado sentido, pero digo, estaría bueno. Ser invisible, me gustaría ser invisible, como para poder estar en todos lados. Y a la vez, que esa invisibilidad me permita atravesar paredes. No sé por qué. Como que podés entrar en cualquier lugar, o sea, nadie te ve y podés entrar en cualquier lugar. Está buenísimo. No sé, bueno. No sé cuál, o sea, qué utilidad le daría, pero me gustaría. ¿A vos, Pablo, cuál te gustaría? ¿Qué poder te gustaría tener? Volar. Volar. Ah, está bueno, volar. Está bueno. También no lo pensé. No sé por qué se me vino la invisibilidad en un primer momento, pero bueno, se me vino eso. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Nuestro lema es Dunamis. Yo no sé si vos quizás te preguntaste, quizás conocías el significado, o lo escuchaste alguna vez, como me pasó a mí, que yo lo escuché, pero sinceramente el significado no lo tenía muy claro. Bueno, Dunamis, te pongo un poquito en contexto, Dunamis viene de el griego. No me acuerdo. El griego es muy difícil verlo, así que viene de griego. ¿Qué significa poder? Hay de esta palabra, del origen griego, hay como varias ramas, y una interpretación de esta palabra es Dinamite. No sé si está bien pronunciada, pero es en inglés. Dinamita. Explosión. Sí, es eso. Yo me imagino acá el boom, boom, boom. Explosión. Eso es Dunamis. Poder. Dinamita. Explosión. Déjame que te cuente que la palabra Dunamis, que viene del griego, te estoy dando una clase, siento que estoy dando una clase, aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. El que más lo nombra es Pablo, el apóstol Pablo. Hace el versículo central que nosotros nos vamos a justamente apoyar, se encuentra en Hechos 1, 8. Perdón, miro acá porque tengo mi machetito. Y dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Recibiréis poder. Ese poder, escrito en el original y traducido por el griego, es Dunamis. Entonces, esta dinamita, este poder, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a recibir? Cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Yo no sé si a vos te pasó, Pablo no sé si a vos también quizás te pasó. Nosotros hablamos de poder, yo siempre pienso en superhéroes, no sé si se pasa a vos. Pienso en personas que tienen esa cualidad sobrenatural, que pueden ser veloz, que pueden volar, que pueden ser, no sé, invisibles. Y en realidad, cuando hablamos de este poder en la Biblia, no nos está hablando de que vamos a ser personas que tengan superpoderes. Pero nos está diciendo a la vez que vamos a tener poder a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero el poder no hace alusión justamente a esto de tirar la araña o de poder, no sé, martillo. Pero, no, en realidad lo que está hablando es de este poder que viene de parte de Dios, que nos capacita, que nos entrena, que nos fortalece para cumplir lo que Él tiene preparado para nosotros. O sea que el poder está en vos, está en mí. A través de nuestro Dios, que es todopoderoso. A través de su Espíritu Santo, que es quien nos renueva y quien nos da ese poder para poder cumplir lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, Dunamis es eso. Dunamis es poder. Es dinamita para transformar el lugar en donde estamos, ¿no? Para ser testigos, para testificar de lo que Él hizo en nosotros. En todo, en Jerusalén, en Judea, Samaria y eso es lo último de la Tierra. Y hoy quiero, ahora quiero hablarte un poquito de justamente este poder. de lo que conlleva el tener este poder, esta dinamita en nosotros para explotar. Pero antes de eso, quiero que veamos un video muy cortito. Y después seguimos. Bueno, no cortes, no cortes, no cortes. No, cortes un poquito más por acá. Ah, ok. Acuérdate. Un poquito más por allá. Ahí. Ahí está perfecto. ¿Listo? Ok. Bueno, ahí vamos a pasar el video. Pish, 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 pish. Te lo agradezco, tío. No, un momento. Tengo que hablarte. Hablaremos luego. Quiero que sea ahora, si me lo permites. ¿De qué tenemos que hablar y ahora? ¿Por qué hace tiempo que no hablamos? Tu tía, May y yo sentimos que ya no te conocemos. No quieres hacer nada. Realizas raros experimentos en tu cuarto. También peleas en la escuela. Yo no la empecé, ya te lo dije. Pero sí la terminaste. ¿Y qué debía hacer, salir corriendo? No, no, no me refería a eso, pero... Peter, estás cambiándolos de... Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida. Fíjate en lo que te conviertes. Ese chico Flash Thompson tal vez merecía lo que le pasó. Pero el hecho de poder vencerlo no te da derecho a hacerlo. No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, ahí está. Ahí vimos el video. Este video es... Igual es viejo, ¿no? En realidad mucho bueno. Pero ese no es el hombre araña. Spider-Man. Ahora hay otro. Bueno, sí, no importa. Lo que me interesa de esta cuestión, o lo que está bueno, es la frase, ¿no? De toda esta conversación en donde dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Partiendo de eso, que igual esa frase no está en la Biblia. Pero que partiendo de eso está bueno para que podamos ver ahora. Como yo te decía anteriormente, cuando hablamos de poder no estamos hablando de ese poder de telas de arañas. Yo sigo insistiendo porque en realidad, como te había pensado por este video, todo lo relaciono con eso. Sino que estamos hablando de un poder que viene de parte de Dios en nuestra vida, que nos capacita, que nos renueva. Pero también está bueno el poder ver la otra excepción, que es esa dinamita, ¿no? Esa bomba. Pero no es porque somos una bomba de tiempo. Sino porque Dios quiere justamente explotar en nosotros lo que tiene preparado para nuestras vidas. Como yo te decía, y que habíamos hablado anteriormente, quien usa mucho esta palabra en el Nuevo Testamento es Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un claro ejemplo del poder de Dios. De una persona que dispuso su vida para poder darlo todo para él. Bueno, mi perra está dando vueltas por acá. Bueno. ¿Cuál cala? Continuando con Dunamis, el apóstol Pablo es un claro ejemplo del poder de Dios. Porque fue una persona que entendió que si daba lugar al Espíritu Santo en su vida, el poder de Dios iba a fluir en él, ¿no? Para poder transformar la vida de las personas y para poder cumplir el plan de Dios. Nosotros estuvimos hablando del plan de Dios, ¿no? De lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y a la vez Pablo es un ejemplo de jugársela a darlo todo, ¿sí? A darlo todo por él, ¿no? De entregar su vida por completo a todo, nada. A rehacerlo todas las frecas. Pero en realidad eso conlleva un gran poder y a la vez una gran responsabilidad. Porque este poder que Dios nos da no es para que nosotros estemos caminando por las paredes. O sea, trepándonos o demás, lo vuelvo a recalcar. Sino que este poder que Dios nos da es para poder bendecir a otros. Es para poder ser sus testigos. Para poder llevar su palabra más allá de nuestra comodidad. Y hoy mucho más. Hoy tenemos herramientas para poder hacerlo. Hoy tenemos las redes sociales. Hoy tenemos internet. Internet, ¿no? Que son herramientas que nos permiten poder llegar mucho más allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos este mes? El poder desarrollar y poder trabajar. Y vas a ver que las distintas prédicas nos van a llevar a poder entender que este poder que Dios nos da a nosotros es para que nosotros podamos cumplir su propósito en la tierra. Entender que los planes de Dios son mucho más grandes de lo que nosotros podemos pensar o podemos imaginar. Pero que siempre lo que Él quiere para nosotros es mucho mejor. Por eso te animo a que en este tiempo podamos pedirle al Señor que ese poder, que no solo es para bendecir nuestra vida, sino que es para bendecir a quienes te rodean. Y eso incluye a tus amigos, tu familia, incluyen personas que uno quiere, que quiere bendecirlos también. Porque nosotros entendemos que el Evangelio no se trata de una religión, sino que se trata de vivir a Jesús en nuestras vidas. Y eso nos transforma y nos llena y nos renueva y nos lleva a tomar decisiones y comprometernos con lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso te animo a que en este tiempo nos llenemos del Espíritu Santo, nos llenemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Para poder permitir que Él nos capacite, nos llene, nos renueve, renueve nuestras fuerzas en este tiempo. Que por ahí estás con compromisos, si estás trabajando, con compromisos en la escuela, si estás estudiando porque quizás estás cerrando nota. Entonces, que permitas que el Espíritu Santo te llene, te renueve, te capacite para poder cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida. Hay un propósito con tu vida. Y en todas estas prédicas que estuvimos viendo y en todos estos lemas lo que siempre se buscó es que podamos entender primero que el propósito de Dios está sobre nosotros, pero que a la vez Dios nos va guiando, Dios nos va capacitando, Dios nos va amando, Dios nos va mostrando su propósito en nuestra vida. Y este Dunamis, que yo lo veo como dinamita, como dinamita, eso es que hay poder en vos, que hay capacidad en vos, que Dios tiene un plan con tu vida y que eso es necesario que explote, que explote, pero no para que explote, sino como furia, me imagino, como furia de las emociones, no me acuerdo. La película, ¿cómo se llama la película? Intensamente, no importa, me voy a llorar. Furia, pero no como furia, que se enojaba y explotaba todo, sino que explote contagiando, animando, dándole también la posibilidad a otra persona de decir, pará, yo estuve mal, la pasé mal y con Dios yo encontré un propósito en mi vida. O quizás no es que la pasé mal, pero me encontré desanimado, o no tenía amigos, o sentía que mi vida no tenía un propósito, pero con él lo pude alcanzar. Y eso mismo quizás hay personas que lo están pasando y Dios quiere usarte para que vos puedas llevarle una palabra. Entonces te animo que este tiempo permitamos que ese poder que está en nosotros, ese dunami, se llene en tu vida y puedas explotar y bendecir a otros. Vamos que vamos a seguir charlando sobre esto, pero te animo a eso, ¿sí? Mantengámonos firmes y más que nunca en este tiempo, permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos? Para finalizar, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias, te bendecimos en este tiempo porque tu poder es tan grande y tan poderoso que, Señor, sobrepasa nuestra capacidad de entender y comprender. Ahora, Señor, te entregamos nuestras vidas para que nos uses, Señor, para que este poder, Señor, que vos depositaste en nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo deposite en nuestras vidas, pueda ser para bendecir a otros, Señor, que nos capacites para poder ser un canal de bendición a las personas que nos rodean, Señor. Te damos gracias, te pedimos que nos hables día a día y que este sea un tiempo de poder experimentar, Señor, conocerte desde otro lado, Señor, sabiendo que nuestros planes están en tus manos. Por eso te amamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Así que, bueno, seguid conectados, nos seguimos viendo.